Muy buenas, bienvenidos. En este vídeo os voy a explicar cómo tocar el Jingle Bells, en un arreglo que he hecho con un toquecito de jazz, creo que queda muy simpático, muy divertido, para tocar en estas fiestas y amenizar el turrón, el champán, con un poquito de buena música. La partitura podéis adquirirla a través del link que hay en la descripción del vídeo. Si estáis viendo este tutorial y no habéis visto la versión, que sepáis que la tengo subida en mi canal, podéis verla chequeando en la descripción del vídeo. Si no la habéis escuchado, es importante que escuchéis el arreglo antes de poneros a aprenderlo. Y sin más, vamos a aprender el tema según método de siempre, todo lujo de detalles, parte por parte, mano por mano, vamos a empezar escuchando la parte 1. Lo vemos manos separadas. Primero a la izquierda, comienza sobre este sol y re, sube a sol y re sostenido y luego sol y mi. Después volvemos volver del principio, sol y re, para irse a do sostenido y la, y do y sol. Ahí tenemos la izquierda. La derecha hace así, si y re, si podemos mantenemos este si y cambiamos el re al si de arriba. Luego si y la, mantenemos este si y bajamos el la al sol y si y re. De nuevo si y re, hacemos el si arriba, mi y la, mantenemos el mi, bajamos la a sol y sol si y mi. Y para juntarlas empiezan juntas, se mueve la derecha, juntas, se mueve la derecha y juntas. Juntas, derecha, juntas, derecha y juntas. Nos vamos a la segunda parte que suena así. La izquierda comienza aquí. La y sol mantiene este sol y el la lo mueve así. Y se viene aquí. Re, fa sostenido y do. Un acorde de re séptima. Fa y mi bemol. Mi bemol y si bemol. Y para terminar, re y re. La derecha. Do y mi. Mantienes este do. Haces este do de arriba. Re y si. Mantienes este re. Y el si lo baja la. Mi bemol, fa sostenido y re. Mi bemol, sol y re. Mantienen las dos de abajo abajo y repite el re arriba. Re bemol, fa y do. Mantienen las dos de abajo y el do lo baja a la. Do, mi, sol, si. Y para terminar, do, bi bemol, sol bemol o fa sostenido y si. Juntamos esta parte dos. Empiezan juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Y juntas. Juntas. Derecha. Juntas. Derecha. Y dos acordes del final juntos. Parte tres. Suena así. La izquierda. Comienza como la parte uno. uno. Hasta aquí. Y ahora varía. Haces si y la. Do y sol. Y si bemol. Y la derecha. Haces si y re. Se mueve. Se mueve el si. Si, la y sol. Como la parte uno. Y ahora empiezan los cambios. Re sostenido y la. Mantiene el re sostenido y el la lo baja sol. Después. Sol, si y mi. La bemol, si bemol y re. Y para juntarlo, empiezan juntas. Se mueve la derecha. Juntas. Derecha. Y juntas. 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 Se mueve la derecha. Juntas. Derecha. Y juntas. Juntas. Y nos vamos a la parte cuatro que suena así. En esta parte cuatro a la izquierda hace la y sol. Si y la. Re fa sostenido y do. Si y la. la y sol. Y. Re sol. Un silencio. Y para terminar. Re. Re sostenido y mi. Y sol. ¿Vale? Esto. Y la derecha viene haciendo así. Do y mi. Se sube a do. Re y si. Baja la. Mi bemol. Fa sostenido y re. Fa sostenido, la y mi. El mi lo baja re. Do sostenido, fa sostenido y si. Y para cerrar. Rápido. Do mi la. Y si, re, mi, sol. Este movimiento es rápido. Vale. Para juntar esta parte cuatro. Empiezan juntas. Derecha. Juntas. Y derecha. Y juntas. Juntas. Y juntas. Y ahora la izquierda cierra. Vamos con la cinco. Que engancharía con la seis, ¿no? Bueno. Esta cinco. La izquierda viene haciendo este movimiento. Sol. Re y sol. Si. Re y sol. Y lo repite. Lo repite una tercera vez. Y para cerrar a C. Sol. Sol. La. Si. Y llega al do. Que sería la primera de la parte seis. ¿Vale? Hay que empezar a coger un poquito de fluidez con esta izquierda. Dos. Tres. Y ya llegamos a la parte seis. La derecha en octavas. Si. 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 Lo vuelve a repetir. Pero esta vez haciendo el primer si corto. Hacia otros tres. ¿Vale? Y ahora haces. Si. Re. Sol. La. Y si. ¿Vale? ¿Qué os resultan difíciles las octavas? Lo podéis hacer con el simple. Aquí. Aquí o aquí. Si os gusta más. ¿Cómo lo juntamos? Bueno. Pues. Va juntas. Juntas. Y juntas. Juntas. Y la última a la izquierda. Ahora van. Juntas. Derecha. Izquierda. Y juntas. La izquierda. Y ahora todos juntas. Juntas. Izquierda. Y ya llegamos a la parte seis. ¿Vale? Le doy un poquito de ritmo. Haciéndolo lentamente. Y ya llegamos a la parte cinco. Y después de esta parte cinco. La hemos terminado aquí. Es la parte seis. Y nos vamos a repetir la parte cinco. ¡Gracias!